Dios te bendiga pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor te pueda bendecir a través de su preciosa palabra en el día de hoy. Él te va a dar el día de hoy lluvia de bendiciones y vas a recibir un manantial que te va a refrescar tu alma, va a refrescar todo tu ser en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 84, 6, cuando andes por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. La lluvia de otoño lo cubrirán de bendiciones. Amén, gloria a Dios. Tu valle de sufrimiento, tu valle que estás pasando de dolor, tu valle que estás pasando de aflicción, de llanto, Dios lo va a convertir en manantial que va a refrescar tu alma, tu espíritu. Va a refrescar tu mente, tu corazón, todo tu ser. Cree esta palabra y recibe, recibe el manantial refrescante de parte de Dios y recibe la lluvia que te van a cubrir de bendiciones. Lluvia de bendiciones, no te va a dar una brisa, no te va a dar gotas de agua, te va a dar, dice, manantiales que te van a refrescar y te va a dar lluvia de bendiciones. Ya no más valle de aflicción, ya no más valle de dolor, de llanto, lo va a convertir, dice, lo va a convertir en tu vida, en manantiales refrescantes y en lluvias de bendiciones te van a cubrir. Recibe esta promesa en el nombre de Jesús, que es para ti y todos los tuyos. Recibela, recibela, dile, yo me apropio esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, Cristo viene. Recibe la paz de Dios. Chalón.